Vamos a tener comunicación ahora con el periodista José Martínez, quien nos habla acerca de este tema y cómo el Ministerio de Trabajo va a empezar o inició ya la verificación del pago del aguinaldo. Adelante José, buenas tardes, lo escuchamos. Muy buenas tardes allá en Estudios Centrales, precisamente esa es la pregunta. Usted amigo televidente ya le pagaron su aguinaldo, al menos una parte de este. Ese fue el tema central de una conferencia de prensa que ofreció la Ministra de Trabajo y Previsión Social, Aura Leticia Teleguario, luego de una reunión con el presidente de la República, Jimmy Morales, en casa presidencial. La ministra indicó que precisamente este día estarán partiendo hacia el interior del país una serie o unos grupos de verificadores, inspectores de trabajo para precisamente corroborar el pago de esta prestación. Veamos sus declaraciones. ...activarse de una manera tal que reduzca este tipo de acciones que lo hacen las niñas guatemaltecas. En torno a la verificación del pago de aguinaldo, también el día de hoy se iniciaron con el despliegue masivo de los inspectores a nivel de todo el país para verificar que el pago del aguinaldo, el 50% del pago de aguinaldo se haya efectuado acorde a lo que establece la ley. Por lo tanto, como ustedes bien saben, en la segunda semana del mes de enero se contempla el 50% de pago adicional y estaríamos también desplegándonos en la última semana de enero y la primera semana de febrero para hacer nuevamente las verificaciones en torno al cumplimiento de los empleadores a esta responsabilidad con los trabajadores. Bien, ahí teníamos entonces las declaraciones de la ministra de Trabajo y Previsión Social, Laura Leticia Teleguario, y es que hay que recordar que de acuerdo con la normativa vigente en el país, pues este pago, esta prestación puede hacerse efectiva en dos pagos, en dos partes, una al 15 de diciembre y la otra al 15 de enero. Hay que mencionar también que esta prestación tiene sus orígenes en el año 1964 cuando se fue autorizado este pago por parte del entonces presidente de la República de Guatemala, Enrique Peralta Azurvia. De momento, pues este es el reporte que tenemos a esta hora de la tarde. Regresamos a Estudios Centrales. Buenas tardes. Buenas tardes.